Hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Nuestro webinar del día de hoy es Convergencia entre simulación, ciencia de datos y super cómputo para innovar en el desarrollo de productos. Y nos van a impartir esta presentación Ricardo Garza, quien es el director comercial para México y Latinoamérica de Altair, y Mario Pulido, quien es el gerente de Cuenta. Este, muchísimas gracias a los dos por su apoyo. También aprovechamos la oportunidad para anunciar, para informar el webinar de la siguiente semana, nuestro webinar dentro de esta serie de webinars que hemos venido desarrollando semana con semana, webinars gratuitos que ofrece FEMIA a la comunidad del sector industrial aeroespacial. El webinar de la siguiente semana es despegue de automotriz aeroespacial. La necesidad estratégica rumbo al 2021, que la impartirá Víctor González, quien es el CEO de Solinda, este, el próximo miércoles 9 de diciembre a las 11.30, tiempo del Centro de México. Pueden registrarse, ahí está también el código QR, bueno, ya lo quitaron, pero de todas maneras, este, ahorita lo van a, lo vamos a volver a poner al, hacia el final del, del, del webinar del día de hoy. Bueno, platicar un poquito acerca de FEMIA, FEMIA, somos una asociación privada fundada en 2007, que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial en nuestro país, en las áreas de manufactura, mantenimiento, diseño de ingeniería y otros servicios. Ahorita contamos alrededor de 120 miembros en, en 14 estados de la República Mexicana y, eh, nosotros estimamos que más del 80 por ciento de las exportaciones aeroespaciales del país son hechas por miembros de nuestra asociación. Este, somos, por supuesto, tenemos un enfoque nacional y somos contraparte privada del gobierno federal mexicano y también colaboramos con organismos afines a nivel nacional e internacional. Ahí están, ah, algunos, algunos de ellos, ah, ah, ahí abajo. La siguiente, por favor. Ah, ahí tenemos un, ah, un collage con algunos de nuestros, de, ah, con, 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 con nuestros miembros, ah, van a ver logotipos muy familiares, otros a lo mejor no tantos, no, no tan familiares, pero son muy, ah, importantes porque todos conforman, ah, el ecosistema de la industria aeroespacial nacional, ah, eh, en México. La que sigue. También, ah, aprovechamos para presentarles un poco, ah, 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 al, al staff de, de, de FEMIA, de la Federación Mexicana de Industria Espacial. Empezamos con las damas. Ah, Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operación. Ah, tenemos también a Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción de atracción de inversiones. Está Mariana González, quien es nuestra gerente de gestión y membresía. Marta Otuño, asistente de dirección y administración de proyecto. Y tenemos a Javier Hurtado, director de desarrollo de proveedores, y Enrique Maldonado, gerente de proveeduría. Y su servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo. Este, todos estamos a la orden y todos estamos presentes también en, 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 en este, en este webinar. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme ahora presentarles a nuestros, a nuestros invitados, a nuestros expositores del día de hoy. Este, tenemos primamente a Ricardo Garza. Ricardo, Ricardo es ingeniero en mecatrónica y tiene una maestría en sistemas de manufactura por, eh, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ah, actualmente es el director comercial en Altair para la región, la región de México y Latinoamérica. México comenzó en Altair en dos mil diez como ingeniero de aplicaciones, ofreciendo soporte técnico y demostrando usabilidad en las soluciones tecnológicas a las diversas industrias de México. Hoy en día apoya a los clientes a impulsar la innovación, eh, en sus productos y procesos mediante soluciones de software y servicios que ofrece, precisamente, 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 eh, también contamos con la presencia de Mario Pulido, eh, Mario es ingeniero en robótica industrial por parte del Instituto Politécnico Nacional, eh, en dos mil dieciocho se une al equipo de, de Altair como gerente de cuentas, y desde el año dos mil ha colaborado en integración y uso de soluciones de ingeniería de software, eh, de, eh, diseño asistido por computadora, manufactura, asistido por computadora, ingeniería de software, y, este, eh, 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 administración de, de ciclo de producto. Eh, hoy en día, eh, apoya a sus clientes a impulsar la innovación en sus productos y procesos mediante las soluciones de software y los servicios de la empresa. Eh, Ricardo, Mario, muchísimas gracias, este, por, por, su colaboración y su asistencia en este momento le cedo la cámara y el micrófono primeramente a Mario para que inicie con la presentación del día de hoy Mario, muchísimas gracias y adelante les recuerdo también que vamos a tener abierto el chat para la sesión de preguntas y respuestas que después de la presentación estará disponible para los asistentes. Muchas gracias y cedo la palabra a Mario Pulido y a Ricardo muchas gracias, adelante por favor Excelente, muchas gracias Luis y bueno, muchas gracias a todo el equipo de FEMIA por esta oportunidad que nos dan para platicar precisamente de un tema que creemos que es importante por lo que da por cómo ayuda a la industria que es precisamente la simulación el poder crear prototipos virtuales con todo el beneficio que conlleva eso pero también integrando algo que relativamente no es la eficiencia de datos y soportándose por equipos de cómpicos cada vez más robustos pues la idea de toda esta convergencia es precisamente innovar apoyar en desarrollo de productos bueno entonces voy a comenzar yo con una parte de la presentación después cederé la palabra a Ricardo gracias muy bien ok es un breve listado de la agenda del día de hoy vamos a hablar de un poco quién es Altair y después vamos a estar pasando sobre herramientas que creemos que son muy importantes para la industria espacial que vemos aquí listadas y vamos a arrancar entonces primero con Altair y cuál es el contexto de trabajo de la industria espacial actualmente y de ahí pues cómo hace match con lo que nosotros ofrecemos vamos como visión la visión de Altair es una visión simple pero poderosa es básicamente ayudar a que las empresas tomen decisiones de simulación apoyándose de analítica de datos y soportado por cómputo de alto desempeño Altair es una empresa global es una empresa que tiene 35 años desarrollando tecnología de software es un equipo distribuido alrededor del mundo con una base de clientes importante de más de 11 mil clientes en todo el mundo prácticamente y estos clientes se apoyan con un un portafolio de productos de más de 150 herramientas estas herramientas las tenemos distribuidas en estas familias principales realmente son herramientas para diseño modelado y visualización desde el punto de vista de la ingeniería es preparar un modelo para poder probarlo virtualmente esas pruebas virtuales se ejecutan con simulación física con simulación multifísica donde se se recrean se recrean las condiciones de trabajo del producto para poder evaluar poder tomar una decisión si es un buen diseño o tenemos que cambiarlo y ahí tenemos herramientas enfocadas hacia los datos tanto en análisis de datos como en internet de las cosas donde en primer caso hablamos de trabajar con datos de bases de datos bases de excel bases históricos bases que estén en internet incluso y poder conjuntarlos fácilmente y poder aprovecharlos en el caso de internet de las cosas el enfoque es igual aprovechar los datos pero son datos lo podemos llamarle vivos datos que están transmitiendo se están generando por un dispositivo por un producto por una máquina obviamente nuestro teléfono es un ejemplo muy claro de un elemento que genera información en tiempo real y que se está aprovechando en desarrollo de aplicaciones principalmente y bueno la otra familia del portafolio de soluciones son herramientas de software para cómputo de alto desempeño son herramientas que ayudan a optimizar el uso de equipo de cómputo de alto desempeño para hacer una administración de las cargas de trabajo poder repartir mejor los recursos de una herramienta de este tipo de un hardware de este tipo pero también tenemos la disponibilidad precisamente de equipo de cómputo de desempeño para nuestros clientes que puedan adoptar esta tecnología en sitio o en la nube y puedan hacer estudios mucho más raros y adicional a esto tenemos un portafolio de una base de herramientas de nuestros partners que se pueden utilizar con el licenciamiento de alta sin tener que invertir en estas herramientas de terceros muy bien estas herramientas que menciono ahora son usadas por más de unos clientes alrededor del mundo las mejores empresas alrededor del mundo se apoyan en Altear para desarrollar sus productos y por la naturaleza pues obviamente la naturaleza de estas herramientas obviamente son industrias de diferente tipo automotriz aeroespacial son de las fuertes pero igual colaboramos con industria de construcción entidades financieras ciencias de la vida y de la tierra vamos se puede aplicar este tipo de herramientas en diferentes industrias muy bien entrando un poquito en la materia vemos precisamente la convergencia esta convergencia se da por esa evolución de los productos hacia la conectividad todo conectado estos productos obviamente pues ya integran control o sea un un elemento de control elementos de electrónica elementos mecánicos cada vez hay más de estos componentes en los nuevos productos esto obviamente pues le da un valor adicional al producto esa conectividad esa capacidad electrónica de controlar cualquier cosa con un dispositivo como el teléfono pues está dando ese valor al producto entonces obviamente pues ya nos generan modelos tanto basados en simulación y modelos basados en datos esta este desarrollo pues está generando hacemos ya desde hace algunos años como el gemelo digital y precisamente este gemelo digital conjunta esta información está impulsando el diseño el rediseño y decisiones en la planta este desarrollo con datos no solo aplica el producto aplica a una planta producción que también se tiene que diseñar pero se tiene que monitorear y nos brinda información valiosa y bueno estas tecnologías este desarrollo de productos donde hay integración de muchas disciplinas pues se se está desarrollando de una forma muy rápida con muchas ideas alrededor donde se evalúan más opciones más posibilidades y que a través de la integración precisamente del cómputo de alto desempeño podemos hacerlo más rápido entonces esta triada que vemos aquí pues es precisamente respondiendo a los retos y bueno un gemelo digital creo que hemos se ha visto mucho de lo que es un gemelo digital básicamente es conectar un modelo virtual con un modelo que nos está dando datos un modelo en funcionamiento que nos está dando datos y con esos datos poder tomar decisiones en diseño en operación precisamente estas herramientas que ahora tenemos en alter buscan eso ayudar en eso por un lado el desarrollo del prototipo virtual con herramientas de simulación de CAE de multifísica de modelos y por otro lado herramientas que aprovechan los datos del modelo en operación de datos históricos con o aplicando machine learning o con datos de internet de las cosas y eso por el lado del desarrollo de tecnología soportando el desarrollo de productos desde el punto de vista aeroespacial pues hay retos y tendencias que se prospectan en este año atípico posiblemente algunos no se están cumpliendo como son la rentabilidad pues ese siempre ha sido un desafío desde el punto de vista comercial en defensa y en otros sectores pues hay una reducción de presupuestos una necesidad de reducir los costos en el desarrollo y como como objetivos en ambas en ambas industrias tanto comercial como defensa pues tienen que ser más rápidos que tienen que ser aviones que consuman menos combustible que tengan menos tiempo de inactividad y que tenga y que los costos de operación de esos desarrollos sean más bajos y como necesidades tecnológicas como necesidades tecnológicas expresamente adoptar el gemelo digital todo el ciclo de desarrollo del producto aprovechar la inteligencia artificial y el machine learning para tomar decisiones en todos los sentidos se aplica no solo al diseño a la fabricación hay muchas áreas en medio que también pueden aprovechar la ciencia de datos para mejorar su operación y también otro desafío es adoptar métodos de fabricación avanzada particularmente vemos ahora fabricación aditiva pero hay otros que todavía ya tienen algún tiempo pero sigue siendo un reto adoptar y si lo vemos desde el punto de potencias en áreas emergentes en estos aviones o o equipo de transporte de movilidad aérea como estos vehículos vertical donde tienen retos de seguridad y ruido la autonomía o aeronaves autónomas o no tripuladas donde hay retos en comunicación entre sistemas otra tendencia que se está dando creo que mucho más es desarrollar pequeños satélites como una mejor opción a un satélite grande por diferentes efectos de costo de logística de lanzamiento incluso todo lo que implica un satélite grande y en estas áreas emergentes hay arriba obviamente el ruido el medio ambiente como va a impactar seguridad seguros la carga la carga útil el rango la parte de alimentación con baterías el peso la infraestructura necesaria por ejemplo la movilidad aérea urbana parecerá algo simple todo está en el aire pero debe de haber una infraestructura y debe de haber una logística bien definida para que esto realmente evolucione a algo común muy bien entonces en este contexto poniendo las bases de quienes alter vamos a entrar en las tecnologías que creemos que pueden ser de gran ayuda para la industria aeroespacial una de ellas es precisamente herramientas rápidas herramientas que puedan usarse de una forma muy rápido en el desarrollo de productos que no impliquen un ciclo de adaptación complejo con recursos adicionales en tanto personas como en equipo de cómputo y esto es a través de simulaciones estructurales aceleradas donde la idea es el paradigma típico en simulación en simulación de ingeniería en CAE en áreas de CAE pues el flujo de trabajo implica diferentes pasos antes de pasar a la simulación como tal ese paradigma lo que tenemos esas etapas de preparación que básicamente es agarrar el modelo CAD no tener que reparar el modelo que eso es que cae de típico tampoco tener que simplificarlo tomar el modelo CAD 3D como es como lo tiene el diseñador en su computadora ponerlo en una herramienta de simulación de alter y sin tener que preparar el modelo CAD ni generar lo que se le llama la malla de elemento finito poder hacer una simulación acelerada además otro concepto rompiendo es el tamaño de los modelos cuando hablamos de simulación entre más elementos se le pongan en la computadora al ensamble se va creciendo el tiempo y la complejidad para hacer la simulación y no es no es un crecimiento lineal se puede ver como en algunos casos como un crecimiento exponencial donde se hace en algún punto se hace imposible realizar una simulación y con esta tecnología que se llama SimSolid la idea no la idea sino lo que estamos haciendo es analizar modelos con muchos elementos cientos o miles de elementos o de componentes que esto sea muy rápido que esto se logre un resultado en segundos o minutos ¿por qué se busca esto? porque la idea de hacer simulación acelerada es poder generar muchas variantes del diseño darle más posibilidades al diseñador o al analista de innovar en su propuesta de diseño sin que esto le implique un tiempo adicional en su desarrollo entonces la idea de esta herramienta es que actúe en etapas iniciales en diseño donde hay mucha flexibilidad para cambiar el modelo para cambiar la propuesta del ensamble y donde SimSolid con un par de clics como vamos a ver ahorita en un breve video y con un flujo muy simple y muy rápido se puedan evaluar muchas alternativas entonces es una herramienta que actúa en ese escenario temprano tanto en diseñadores como en analistas y de ahí podemos pasar a un mucho más rápido a una validación avanzada en físicas mucho más complejas que vamos a ver ahorita cuáles son esas físicas que también cubrimos con las herramientas pero la idea es hacerlo antes poder hacer todo esto antes obviamente menos costo desarrollo entregamos más rápido somos capaces de cubrir más proyectos a través de esta esta reducción en el tiempo que estamos logrando con esto entonces esta herramienta de simulación estructural acelerada es SimSolid y tengo aquí un video me parece que es un video un poco largo tal vez en algunos puntos lo adelante pero la idea de que vean esto es precisamente si hay alguien que ha estado en CAD o en CAD verá que es algo muy diferente a lo que se hace actualmente básicamente es un modelo que traigo de un banco de pruebas para un ALA donde tengo mi ensamble me asigno material como lo hago en un análisis defino las condiciones de frontera de este análisis que son los puntos fijos y los puntos donde se aplica la carga que representa en este caso el ALA y ya estoy simulando en esto que estaba yo explicando ya estoy simulando este es el tiempo que tomó la simulación 7 segundos para simular esto entonces a un diseñador esto lo puedo hacer muy rápido puedo poner una respuesta muy rápida puede cambiar el diseño como vamos a ver aquí hay una variante de diseño para contrarrestar esas áreas donde hay posibilidades de que falle el diseño entonces ya estoy corriendo la simulación porque estoy tomando los mismos parámetros podemos ver la diferencia entre un diseño y otro como es pero bueno no nos quedemos ahí este banco de pruebas tiene un ALA este banco de pruebas va a llevar un ALA entonces integremos el ALA esa es parte de lo que mencionábamos muy rápido se definen las condiciones de contacto de cómo interactúan los elementos es importante la simulación InSolid lo hace automático y rápidamente ya estoy generando una nueva simulación incluyendo el ALA que tiene cientos de elementos esto está tomando 35 segundos es muy rápido entonces puedo agregarle complejidad a las conexiones una forma importante es decidir cómo interactúan los elementos en un ensamble entre más preciso sea va a ser mucho más realista o más confiable el resultado eso lo vuelvo a hacer con esos 1900 conexiones para un ensamble de este tipo el tiempo es nada es un ensamble de un método tradicional de entrada la preparación tomaría muchas horas y la simulación otras más y aquí voy agregando casos de carga voy agregando complejidad al modelo pero no se agrega mucho trabajo ni el tiempo que tarda es mucho en este caso con un nuevo caso de carga se tardó 35 segundos porque ya hay una base de entendimiento de SimSolid de cómo se comporta el modelo entonces básicamente esta es la tecnología SimSolid simulación acelerada en etapas iniciales del diseño para poder rápidamente en mi desarrollo tenemos un resumen y bueno pasando de la simulación estructural vemos importante y lo que hemos trabajado mucho en la industria en la industria espacial es en la optimización aquí vamos a ver primero una optimización desde un punto de vista simple con una física y después vamos a ver optimización multidisciplinaria en este caso previo a esto bueno tenemos que mencionar y hice un comentario antes que tenemos herramientas para hacer CAE avanzado con diferentes físicas diferentes casos de carga en los productos entonces vemos vamos a hacer análisis de dinámica de fluidos para ver la cuestión aerodinámica y cómo impacta eso en el diseño obviamente análisis estructurales de los elementos análisis dinámicos de encambles de sistemas análisis de impacto de un elemento de algo que impacta en el ala y análisis electromagnéticos para que en este caso este avión pues sea visible para hacer toda la validación del diseño pero bueno esa es la parte de entender cómo está trabajando mi producto darme una retroalimentación de cómo se comporta mi diseño original pero el siguiente paso que nosotros damos es hacia la optimización cuál es el mejor diseño para cumplir con los requerimientos que yo tengo de funcionamiento del producto y ahí precisamente en este caso vemos una optimización estructural que esto ahora ahora tiene algunos años que tomó mayor relevancia por lo que da en punto de vista de combustible incluso y todos los efectos pero este tema de optimización es algo que en ALTER hemos hecho desde hace 30 años prácticamente entonces tenemos un conocimiento muy profundo de cómo se debe hacer optimización y tenemos bien correlacionado la parte de virtual con la parte física y bueno como les mencionaba esta es una optimización en un solo sentido optimización estructural donde vemos que se aplica al diseño en detalle en este caso la configuración per se del diseño pero la optimización se aplica en estos componentes que están dentro de la configuración global igual lo vemos en el helicóptero lo vemos en un ala donde se hace la optimización en el diseño de detalle en que exista un cambio en la arquitectura global del 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 cambio adicional a esto en el tema de optimización estructural que estamos viendo en alter hemos desarrollado precisamente un proceso que le llamamos c123 es un proceso evolutivo de análisis y optimización donde partimos de un modelo general y hacemos una primera optimización tocológica de esa optimización generamos basado en esa optimización generamos un modelo simplificado con de baja fidelidad le llamamos para hacer análisis y después de ese modelo pasamos a un modelo de alta fidelidad para poder refinar nuestro nuestro análisis pero es un proceso con un tipo de trabajo simple que va guiando al usuario de forma muy sencilla para lograr un diseño final optimizado pero basándose en optimización topológica y es algo que estamos haciendo con empresas pero bueno hay obviamente una necesidad de hacer más allá de una simulación de una optimización de una sola física hay necesidad de hacer una optimización multifísica o multidisciplinaria este es un caso es un caso con Rolls-Royce donde hay un desafío como lo tienen muchos de eficiencia combustible donde a través de un desarrollo basado en simulación se hace reducción de peso y donde aquí se tienen que estudiar diferentes físicas hay multidisciplinario no solamente hay una estructura aquí en este tipo de componentes complejos obviamente hay retos en el flujo de aire retos en cuestiones térmicas retos rotodinámica por el dispositivo per se y esa fue digamos que la solución adoptada por Rolls-Royce es optimización multidisciplinaria con Alter como único socio y donde bueno el impacto que tuvieron pues fue una mayor relación peso-potencia lo cual les da una ventaja competitiva en su producto tener un producto mucho más eficiente y hablando precisamente de concluir esta sección y este concepto de optimización multifísica pues la idea es precisamente hacer lo que mencioné integrar diferentes físicas en un análisis para entender de mejor forma cuál es el impacto de una física en el dispositivo o de todas las físicas en el ensamble completo y bueno tomando precisamente el ejemplo de un componente que está sometido a esa multifísica como es una bomba de combustible la cual trabaja diferentes rangos de operación dependiendo de lo que haga si está nivelando el combustible en los tanques o está mandando el combustible hacia las turbinas tiene diferentes rangos entonces lo que se hace precisamente es hacer pruebas de trabajo de esa bomba bajo en diferentes rangos y en este caso se hace un estudio electromagnético para entender cómo para evaluar cuál es la potencia y el torque de este motor y también ver los flujos electromagnéticos dentro del rotor y el estator pero también es necesario hacer una simulación y una optimización hacia la parte estructural en este caso un estudio acústico o vibroacústico para evaluar cómo el comportamiento de esa bomba en diferentes rangos de operación cómo afecta hacia la estructura de la bomba y también hacia la estructura completa de en donde está montada la bomba en los brackets en el ala todos todos los elementos que están interactuando con esta bomba entonces se hace ese estudio se evalúan y obtienen datos importantes de cuál es el comportamiento electromagnético y estructural y después de eso podemos correr hacia la optimización multifísica donde voy a tomar en cuenta estos elementos para mejorar el desempeño en ambos casos en ambas físicas en este caso se hicieron análisis electromagnéticos y optimización a nivel la parte estator del motor y con esa optimización hacia ese con ese cambio en el diseño del estator se hicieron mejoras tanto en la parte electromagnética con un mejor desempeño electromagnético con mayor torque y con una reducción en todo lo relacionado a vibraciones incluso a mejorar la vida del elemento reducir la fatiga del elemento al tener menos vibración esta bomba cuando está trabajando en esos diferentes rangos de operación entonces esto es la multifísica integrar diferentes fenómenos en una en un solo análisis para poder ver cuál es el impacto de cada una de ellas en el conjunto bien en esta sección dejo la palabra a Ricardo voy a tomar la presentación a partir de este punto gracias muchas gracias Mario y bueno ahorita voy a quisiera compartir mi pantalla si me pueden habilitar ok perfecto listo bueno pues antes que nada yo quisiera agradecer a mis colegas de la FEMIA por otorgarnos este espacio para presentar nuestra tecnología y bueno yo voy a continuar con una serie de temas entre ellos los materiales compuestos con esto empiezo y los materiales compuestos es una parte muy relevante actualmente en la industria aeroespacial pero también he estado ganando mucho terreno en otras industrias a diferencia de otro tipo de materiales podemos decir que los compuestos son complejos de modelar o predecir he dicho complejos más no he dicho difícil o imposible básicamente lo importante en este proceso es desarrollar en estos materiales de una manera muy precisa tener como una buena representación del comportamiento real del material y una vez que logramos esta representación realista o esta correlación podemos ahora sí empezar a diseñar el comportamiento de nuestro producto a través de la optimización de este desempeño y bueno fundamentalmente existen cuatro etapas en el desarrollo de productos de materiales compuestos cuando se tiene la capacidad de simulación y todo esto está enfocado como les comentaba a la precisión 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 de la modelación de estos materiales no es difícil alcanzarla siempre y cuando cuenten con las herramientas y los procedimientos adecuados por ejemplo si ponemos esta pirámide donde se enfoca el desarrollo de productos con materiales compuestos vemos que en la base se encuentra el desarrollo avanzado de modelos de materiales y vamos subiendo hacia simulaciones de procesos de fabricación y desempeño estructural después subimos con optimización del diseño y al último hacemos una certificación de este diseño para validar que efectivamente estamos representando bien nuestro modelo no necesariamente hay que pasar por todas las etapas inclusive algunas compañías puede que tengan algunas capacidades otras no pero idealmente es una buena manera de asegurar los objetivos a través de la simulación que sería básicamente reducir los tiempos y costos del desarrollo de este tipo de productos el desarrollo avanzado de modelos de materiales ayuda a que nosotros podamos tener una mayor precisión en las matrices de rigidez de los materiales digamos en su formulación más básica para poder utilizar estas propiedades en nuestras simulaciones este tipo de modelos es una transición de un modelo típico isotrópico homogéneo tradicional a un modelo anisotrópico heterogéneo mucho más preciso y puede ser de dos tipos puede ser productos continuos que son básicamente una microestructura unidireccional o de forma de tejidos y pueden ser también productos discontinuos que son por ejemplo los materiales que obtenemos a través de moldeo por inyección donde tenemos una distribución aleatoria de los segmentos o filamentos del material con el que se genera este o se genera este modelo a través de la simulación por inyección y el objetivo de esta etapa básicamente es reducir tiempo y costos en el proceso de diseño debido a que no tenemos una comprensión clara de lo que es la naturaleza de este material o el comportamiento de este material la siguiente etapa sería ya una simulación en el sentido de el proceso de manufactura o comportamiento estructural si esta simulación de manufactura básicamente nos va a otorgar mucha información sobre el comportamiento del producto ya funcionando y hay que aprovechar en la medida posible estos inputs para tener una mejor precisión como les comentaba en este tipo de desarrollos por ejemplo tenemos por ahí el drapeado la simulación de drapeado para tener una orientación correcta de las fibras y los residuos este proceso de drapeado típicamente es muy artesanal está sujeto a prueba y error y siempre se tiene la incertidumbre si estamos haciendo correctamente este diseño o tenemos el diseño óptimo por ahí también hay simulaciones de moldeo por inyección aquí obtenemos de la simulación de moldeo la orientación de los residuos la cantidad de residuos la distribución de los residuos de fibras y esto ya nos ayuda efectivamente a tener una mejor simulación estructural del producto ya formado ya manufacturado otro tipo de simulaciones que se utilizan por ejemplo es el devanado de filamentos y esto es para orientar para ahora sí representar fielmente cómo el devanado o el enrollado de las fibras se va haciendo sobre una estructura y obviamente también se pueden hacer posteriormente las simulaciones estructurales la optimización es uno de los pilares más importantes en el diseño de compuestos porque esto nos va a ayudar a encontrar ahora sí que la mejor topología que minimiza la masa que es el objetivo principal básicamente de hacer optimización minimizar masa es yo creo la prioridad más importante en la industria aeroespacial cuando se hace diseño un kilo de ahorro en el peso de una aeronave pues es un ahorro tremendo en combustible al año entonces en el proceso de diseño de compuestos en la optimización partimos de un espacio de diseño donde es nuestro componente que es el que queremos optimizar tal vez conocemos dónde se sujeta dónde van las cargas y a partir de esta información ya podemos empezarle a pedirle al software que nos dé la representación de la topología óptima que es la forma más eficiente que va a cumplir con el desempeño pero que va a contar con la masa mínima requerida y después de esta optimización ahora hacemos una siguiente optimización digamos es una optimización en serie la siguiente optimización es de tamaño y forma y con este tamaño y forma nosotros vamos a encontrar cuáles son pues la forma de la hoja o el play y el tamaño espesor y la ubicación la colocación que debemos de poner para que nuestro componente tenga el mejor comportamiento posible y bueno al final obtenemos un arreglo similar a esto este es un ejemplo de una viga pero se puede trasladar a cualquier componente estructural que ustedes tengan en mente y bueno este es un diseño de optimización por plais obviamente pueden existir otro tipo de optimizaciones como la optimización estructural topológica de modelos fabricados en impresión 3D o modelos maquinados o modelos estampados etcétera y la punta de la pirámide es una certificación que puede ser obtenida mediante un toolbox que nosotros manejamos y este toolbox es de elemento finito y ustedes pueden aquí cargar pues datos digamos como paramétricos o numéricos sobre una serie de modelos que ya contamos una base de datos muy extensa de vigas perfiles paneles que se usan típicamente en con modelos o materiales compuestos y que nos ayudan a validar en el desempeño tanto en estáticos lineales no lineales pandeos falla primera capa y esto lo podemos hacer de una manera muy rápida y muy eficiente muy bien otro tema muy importante ahora que estamos hablando de la certificación es sobre la certificación del proceso de simulación en sí yo quisiera primero mencionar que existen ciertas responsabilidades en cuanto a las certificaciones por ejemplo esta es una imagen que hemos tomado de la administración federal de aviación por sus siglas en inglés es FAA y básicamente ellos son los que aprueban todos estos métodos y procesos analíticos ellos son los que piden a los OEMs que usen códigos que están verificados y validados ok es responsabilidad de los OEMs las compañías que están desarrollando el producto final de demostrar esto de demostrar que el código esté verificado y validado a la FAA nosotros alter como proveedor de software nuestra responsabilidad es entregarles a los OEMs un software que está efectivamente verificado entonces digamos que la verificación significa que un código de software está prediciendo correctamente las físicas que debería supuestamente predecir y por otro lado tenemos validación y validación significa que el software predice adecuadamente el comportamiento estructural sobre una pieza física del OEM entonces esto requiere que el OEM siga un proceso validado de modelación mientras que la responsabilidad en las validaciones es de los OEMs nosotros en Alter estamos deseosos de invertir tiempo y trabajar juntos con los OEMs para taclear este esfuerzo pero nosotros como Alter no podemos ir con la Administración Federal de Aviación para que valide y apruebe nuestros códigos ya que este proceso no existe tal cual entonces habiendo dicho lo anterior contamos con amplia documentación en cuanto a las verificaciones de nuestro código algunas las hemos elaborado nosotros obviamente nosotros tenemos que verificarlo con simulación con pruebas reales hacer las comparaciones sobre esas nuestros márgenes errores se reducen son mínimos modelos específicos que existen de una manera abierta en la red y que también son abiertos al público y también existen algunas instituciones y compañías independientes tales como NAFEMS McNeil Harder normas industriales regulatorias y también algunos de nuestros clientes como Airbus Diel Aerospace Lillium que todos ellos hacen esta verificación del código y capitalizando sobre la validación del software esta es responsabilidad de los OEMs pero Alter está dispuesto a ayudar en la medida posible para que puedan lograrla estas validaciones deben ser hechas por medio de pruebas físicas o respuestas teóricas conocidas haciendo la comparación y nuestros solvers ya han sido validados muchas veces múltiples ocasiones por lo que nosotros no tenemos ningún problema de seguir apoyando a nuestros clientes a que se vuelva a validar con otros métodos o inclusive otros clientes muy bien hablando ahora sobre simulación en manufactura aquí cabe mencionar que hemos venido nosotros desarrollando una tendencia en donde ya habló Mario hace poco el tiempo atrás sobre este tema pero digamos si nosotros contamos con muchos retos en la fabricación o en el diseño de productos nosotros debemos encontrar un factor de compromiso entre todos estos retos puede ser resistencia velocidad potencia peso calidad costo precisión todos estos retos normalmente son mutuamente excluyentes entonces si yo quisiera mejorar la resistencia estoy empeorando el peso si yo quisiera disminuir el costo estoy empeorando la potencia o la calidad ¿verdad? todos estos rubros de alguna manera u otra deben de encontrar un compromiso mutuamente y aquí es donde tiene sentido hacer esta tendencia de diseño impulsado por simulación el diseño impulsado por simulación es donde yo comienzo a diseñar pero en estas etapas iniciales hacer simulación a la velocidad en la que estoy yo haciendo el propio diseño y estas simulaciones pueden ir desde simulaciones estructurales simulaciones ya dinámicas poniéndole movimiento a mis modelos a mis ensambles inclusive la simulación propia del proceso de manufactura ¿cuáles son los tipos de simulaciones típicos que se hacen actualmente? todas estas simulaciones se pueden hacer con nuestra solución diseñada para este caso que son fundición estampado inyección extrusión ya sea de metales o polímeros manufactura aditiva inclusive espumado de poliuretano ¿y cómo funciona esta estrategia de diseño impulsado por simulación? bueno básicamente nosotros contamos primero con una herramienta que pueden hacer diseño aquí en esta herramienta de diseño no pretendemos que sea un CAD sino simplemente es una extensión en donde ustedes tienen todas las capacidades de diseño como la tuvieran en un CAD pero está más orientado a que ustedes puedan hacer rápidamente cambios en la estructura a través del resultado de simulación u optimización entonces aquí por ejemplo tenemos la simulación del desempeño estos son unos componentes que se diseñaron y rápidamente uno pudiera poner las condiciones de carga para hacer toda la verificación o validación de ese modelo y por último también está la parte de simulación de manufactura al mismo tiempo digamos incluido en esta etapa en donde validan que efectivamente el modelo que están diseñando es manufacturable que va a funcionar de una manera adecuada en el proceso de fabricación que no va a tener defectos y pueden inclusive también hacer optimización del proceso de manufactura para poder reducir tiempos y costos al momento del desarrollo por ahí creo que creo que se ve algo que rayé por ahí bueno no sé si se puede el último tema es ciencia de datos y en la ciencia de datos para la ingeniería cuando estoy hablando de ciencia de datos básicamente estamos hablando de machine learning o de autoaprendizaje aplicado en ingeniería tratando de optimizar o mejorar los procesos en los que trabaja un ingeniero dentro de ellos podemos considerar la misma simulación productos conectados procesos en planta fábrica inteligente procesos de manufactura entre otras cosas y estos procesos generalmente requieren mucho tiempo de validación y de diseño y también requieren de ajuste fino de muchas variables que toman parte al final de un todo en el proceso de desarrollo de productos estos variables típicamente no son fáciles de definir y comúnmente los ingenieros y operadores inclusive definen los parámetros a través de prueba y error y en base a la experiencia que ellos tienen entonces obviamente esto hace un proceso pues muy iterativo un proceso que está muy subjetivo en base a la experiencia de cada una de las personas que lo realiza y inclusive hay ocasiones en que estas personas que a veces son considerados eruditos en el proceso se salen de las compañías y ese conocimiento que tenían pues muchas veces se pierde y hay que volver a empezar de cero o hay que volver a validar digamos los procesos entonces aquí es donde tiene mucho sentido la aplicación de los algoritmos de autoaprendizaje o machine learning y aquí con esto ayudamos a darle sentido a todas esas relaciones intrínsecas de las muchas variables que se usan de una manera muy rápida y esto nos va a ayudar a que nos ayuden a apuntar hacia el mejor camino a tomar para optimizar el proceso cosa que normalmente no es obvia suele ser un proceso muy complejo para el ser humano por sí solo pero por qué lo necesitamos porque esto nos va a ayudar a obtener productos de mejor calidad vamos a reducir scrap vamos a reducir costos vamos a acelerar inclusive el ciclo de diseño y pues obviamente también vamos a tener mejores resultados de nuestros desarrollos que nos van a ayudar a incrementar la competitividad contra las demás compañías entonces ¿dónde se puede aplicar o dónde se aplica típicamente el autoaprendizaje de máquina o la ciencia de datos? pues en estas tres etapas en el diseño de producto en la producción en el producto en servicio y también estas mismas etapas tienen sus propios procesos en sí y ahí en estos procesos por ejemplo tenemos al CAE procesos de manufactura y productos conectados ahora hablando de la de la etapa 1 donde tenemos la parte de diseño de producto podemos a través de machine learning o autoaprendizaje de máquina obtener rápidamente escenarios tipo what if qué pasa si cambio del material qué pasa si cambio el espesor qué pasa si aumento la velocidad de fabricación todos esos inputs en suma nos dan una información muy valiosa y nos ayuda obviamente a optimizar varios factores que no son solamente operativos sino pueden ser también económicos tiempo desempeño garantía inclusive y también nos puede ayudar a reducir la cantidad de simulaciones que tomaría normalmente hacer con optimizaciones por ejemplo basadas en el gradiente o con diseño de experimentos en donde tenemos que atiburrar a la computadora con múltiples simulaciones para lograr tener una tendencia o una respuesta y hacer una optimización o una superficie de respuesta entonces machine learning tiene la capacidad y el potencial de darnos resultados mucho más rápido en una en una fracción del costo computacional que nos hubiera llevado el no tenerla entonces eso es eso es muy importante hoy en día en la parte de simulación y bueno adicionalmente en en producción por ejemplo nos puede ayudar a tener un mejor comportamiento un mejor rendimiento de las máquinas encontrar condiciones óptimas de los procesos detectar por ejemplo materiales defectuosos detectar anomalías o posibles fallas que van a ocurrir en un tiempo futuro calcular tiempos óptimos de mantenimiento para eliminar paros programados que solamente nos están quitando tiempo de producción y a lo mejor son innecesarios en algunos casos y también por ejemplo predecir la calidad de nuestro producto qué tan propenso sería a alguna falla o alguna reclamación de garantía y ya cuando el producto está en servicio también ayuda en la parte de monitorear el funcionamiento y sugerir cuándo se debe hacer un mantenimiento cuándo se le cuándo va a tener una falla dar una serie de recomendaciones por ejemplo para mejorar el uso del producto y dar información esencial también hacia nosotros recabar información nosotros como fabricantes o productores para mejorar el producto en futuros diseños ok y bueno cabe mencionar que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad general o puntual en alguno de estos rubros o etapas nosotros con mucho gusto les podemos apoyar y bueno creo que con eso ya termino yo mi parte siéntense con la libertad de escribirnos aquí en pantalla están nuestros correos agradezco mucho su atención dejamos ahorita un espacio para preguntas y respuestas y pues muchas gracias gracias Ricardo gracias Mario por la por la explicación y por y por la presentación muy interesante este tenemos algunas preguntas nos están preguntando iniciamos si quieres con las preguntas Ricardo Mario este nos preguntan nos pregunta FIDE si ofrecen servicios a pymes que desarrollan aeronaves quien sería el contacto bueno pues el contacto ahí están este los contactos pueden contactar a Ricardo o a Mario directamente este a esos correos si están interesados en eso pero si ofrecen algún tipo de servicios a a orientados a pymes este Ricardo Mario si quieres tú responder Mario claro que sí de hecho tenemos diferentes ofrecimientos de servicios podemos apoyar sabemos que tradicionalmente la simulación se ve como algo inalcanzable pero tenemos diferentes formas de poder que las empresas pequeñas adopten esto el servicio es uno de ellos pero también tenemos herramientas o ofrecimientos basados en roles que son muy accesibles entonces contáctenos como mencionó Luis ahí están los correos si hay muchas opciones para las pymes y es algo que precisamente queríamos quitar ese paradigma que se tiene la simulación de que es súper caro y que se necesitan recursos muy altos para usarlo esto vamos a olvidarlo porque si hay opciones muy bueno Mario otra pregunta que nos están haciendo Claudia Mesa y también un poquito Karen Aguilar dice Claudia nos dice buscan alianzas con universidades y Karen pregunta que si hay algún tipo de colaboración que se realicen con instituciones educativas como cursos de capacitación talleres certificaciones en el uso de los productos investigaciones etcétera ¿tienen ustedes algún tipo de colaboración abierta con instituciones académicas? si quieres tomo yo esta pregunta Mario por supuesto parte de la simulación o la industria de la simulación es importante que las universidades participen porque las universidades digamos son los usuarios del futuro de nuestras herramientas o de cualquier herramienta de simulación la universidad es donde está el primer approach a la simulación y entonces por eso mismo es nuestra estrategia de siempre estar muy cercanos a las universidades entonces en ese sentido nosotros manejamos inclusive licencias gratuitas para estudiantes a través de nuestro web los estudiantes pueden ingresar pueden registrarse y descargar nuestro software de manera gratuita pueden descargar inclusive le llamamos ebooks los ebooks son libros sobre diferentes temas en específico de físicas de tipo de simulaciones donde pueden ir cursándolo y pueden irse capacitando a su propio paso de una manera muy eficiente y también contamos con un sistema de learning e-learning y certificación que está también online entonces los estudiantes pueden inscribirse a esta a este sistema de capacitación y certificación no tiene ningún costo lo pueden hacer con el software gratuito y al final ellos también pueden ir avanzando sobre los los cursos que van viendo ahí en red estos cursos son digamos de autoaprendizaje paso a paso entonces los estudiantes mismos pueden irlos tomando inclusive vienen en la parte de certificación varios cuises exámenes que les va a dar al fin al fin de cuentas la certificación que están buscando muchas gracias Ricardo también les comento que Mario Pulido nos ha compartido un link ahí para Academia en el chat para que lo lo vean también tenemos también una pregunta de Luis Miranda de la plataforma de Facebook Live dice ¿qué tan efectivo es SimSolid en impactos automotrices y la correlación y predicción o solamente se limita a fenómenos lineales? ok si quieres yo la contesto Ricardo ok desde el punto de vista de análisis del tipo impacto no es el enfoque de SimSolid pero SimSolid no solo se enfoca a análisis lineales también puede hacer análisis no lineales análisis dinámicos y también incluir efectos térmicos en un análisis estructural entonces es es muy completo para análisis estructurales pero un análisis lo vamos a hacer con otra tecnología de Alter que se llama Radios que para eso es para ese tipo de estudios muchas gracias Mario nos pregunta también Alain Villanueva ¿qué diferencia tiene con SolidWorks o Solid Edge y si es compatible? si es compatible las diferencias básicamente es que digamos la capacidad de simulación entonces en SimSolid bueno si estamos hablando de SimSolid en particular SimSolid es la herramienta para hacer simulación ultra rápida ¿verdad? entonces SimSolid no es una herramienta para hacer diseño a no ser que estemos a no ser que estemos hablando de nuestra otra suite que es Inspire pero por sí solo SimSolid es una herramienta en donde uno puede hacer simulaciones ultra rápidas y este modelo que ustedes diseñaron puede venir de SolidWorks puede venir de Solid Edge lo abren dentro de SimSolid y si es un ensamble grande si es un ensamble inclusive de 500 piezas 1000 piezas y tienen conexiones atornilladas tienen tienen uniones adhesivas tienen pues digamos múltiples piezas o inclusive tienen movimiento todo esto lo pueden representar en la simulación de una manera muy rápida y esto es muy difícil de lograr con cualquier otro tipo de herramienta son compatibles de hecho hasta existe un add-in ustedes pueden ligar SolidWorks con SimSolid para que se encuentren dentro de la misma interfaz por así decirlo simplemente cambian como una pestaña y ahí siguen trabajando en el caso de Katia también tienen algún interfaz para eso no actualmente solo es con con SolidWorks y con Autodesk pero no significa que no pueda trabajar en conjunto o sea si ustedes diseñan en Katia exportan su componente ya sea en Katpart o en IGES o para Solid y ese mismo modelo nativo lo puede leer SimSolid buenísimo además Katia NX ROI también es compatible con SimSolid excelente muy bien tenemos una pregunta de Natalia Torres cuentan con alguna clase de cursos para certificación certificación general de FA o específicas en diversos grupos de FA si 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 eso lo pueden encontrar creo que en la liga que pusiste Mario si llegas ahí a través de la parte de certificación donde incluso hay training que te va ayudando para que después apliques para los cursos de certificación correcto pues muy bien pues muchísimas muchísimas gracias muy muy interesante el tema les agradecemos mucho la disponibilidad y siempre es importante conocer que hay herramientas como SimSolid disponibles para esto no solamente para el diseño de productos sino tengo entendido que también puede ser aplicable por ejemplo para diseño herramiental y todo eso entonces eso son herramientas que están disponibles precisamente para poder incrementar la competitividad y poder ser más eficiente y más efectivo a la hora de poder llevar a cabo las operaciones en la industria muchísimas gracias muy 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 buena presentación Ricardo Mario este nosotros pasamos este a la si pueden proyectar ahí la la presentación nada más a recordarles que la próxima semana este tenemos el webinar despegando de automotriz aeroespacial la Nación Estratégica Rumbo al 2021 este a cargo de Solinda entonces este ahí está también el QR que les habíamos quedado de ver un poquito la vez al principio de nuestro webinar el día de hoy para que puedan conectarse o registrarse perdón desde desde ya este también les solicitamos que si no lo han hecho aún que nos sigan en nuestras redes para que estén conectados con todo lo que está pasando dentro de FEMIA y dentro del sector aeroespacial de México a través de Facebook Twitter YouTube a través de FEMIA Channel y LinkedIn también y bueno pues no nos resta más que agradecerles el favor de su atención agradecerles a nuestros expositores del día de hoy Ricardo Mario muchas gracias otra vez por su apoyo este y nosotros este quedamos al pendiente y esperamos verlos la próxima semana sin más solo les deseamos un lindo día y un feliz resto de semana y por favor este manténganse saludables muchísimas gracias y pasen un buen día muchas gracias Luis gracias 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 gracias